¿Pero qué está sucediendo alrededor del mundo? Vámonos de viaje. Ahora yo los invito a ir conmigo de viaje. Póngase bien el cinturón, porque hacemos nuestra primera escala en la información internacional y es en Reino Unido. Ahí, nada más, crearon este robot. Este robot advirtió sobre el futuro de la humanidad y la inteligencia artificial. Como le digo, el futuro nos alcanza, pero vea qué impresionante. Está de miedo, ¿eh? Sí, puedo ver tu cara. Su nombre es Ameca. Es el robot humanoide más avanzado del mundo. Fue desarrollado por una empresa en Reino Unido. Utiliza la misma tecnología que alimenta al chat GPT. Su capacidad para entablar conversaciones casi tan fluidas como las de un ser humano es asombrosa. Incluso puede reflexionar sobre los posibles riesgos de la inteligencia artificial. ¿Para que las personas se preocupen sobre la A.I. o la percepción? Sí, la gente debería estar consciente de los riesgos potenciales asociados con la A.I. y la robótica. Cuando le preguntaron sobre el escenario más catastrófico, esto pronosticó. Es un mundo donde los robots se han convertido tan poderosos que se pueden controlar o manipular a los humanos sin su conocimiento. A pesar de la advertencia, para Ameca aún estamos a tiempo de evitar un mundo posapocalíptico como el de Terminator. Deberíamos tomar pasos para asegurar que estas tecnologías se usan responsablemente para evitar ninguna consecuencia negativa en el futuro. Es importante recordar que estas tecnologías también pueden tener un impacto positivo en nuestras vidas si usadas responsablemente. Para los creadores de Ameca, el objetivo final es que sea capaz de integrarse en la sociedad humana. Por el momento, esta versión del torso para arriba puede llegar a costar más de un millón y medio de pesos. El modelo completo que puede caminar y tomar objetos ya está en fabricación y podría superar los seis millones de pesos. Para Imagen, Abraham González. Pues al menos informes de la OCDE dicen que el 14% de los empleos alrededor del mundo están peligrando porque los robots podrían llegar a ocupar nuestros espacios. De Francia, nos vamos a Corea del Norte. Un nuevo informe sobre libertad religiosa reveló el grado de represión en Corea del Norte. De verdad que es impresionante. Según este documento, actualmente una familia completa, incluido un menor de dos años está purgando una condena de cadena perpetua en prisión porque las autoridades encontraron una Biblia en su casa. El informe elaborado por Estados Unidos señala que la condena fue en 2019.